Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas se cuenta una parábola de Jesús. Los invito a leerla, aunque tal vez la conocen ya. Es la del sembrador que lanza la semilla en los surcos con anhelo de obtener luego una buena cosecha. El terreno de la siembra puede estar lleno de piedras o de malezas, o ser estéril, o por el contrario, ser tierra abonada y muy fértil. Por eso a veces crecen plantas vigorosas y otras débiles, y otras ni siquiera logran germinar. Si a nosotros llega la palabra de Dios como semilla que ansía germinar, ¿qué cosecharemos? ¿Será vigorosa, abundante o escasa la cosecha? ¿No podremos nosotros pensar en algo y responder plenamente a Dios? Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.